Lo que te molesta es que te digan la verdad. Como siempre. Bueno, venga, vamos a comer. Y me molesta que vengas avasallando. Eso es lo que me molesta. Yo he venido avasallando. Y que te metas con Sergio. Eso me molesta. Ah, lo que te molesta es que me metas con Sergio. ¿Se ha metido conmigo? Sí, eso me toca a los huevos. Porque muestra falta de respeto. ¿Y tú me estás faltando el respeto a mí o no? ¿Yo con qué? Con todo. Con tu puta actitud y con tu forma de servirme la verdad. ¿Qué actitud, cojones? ¿Qué puta actitud? He hecho esta comida para ti, coño. ¿Tú crees que soy una persona atractiva? Sí, mucho. Para mí siempre lo fuiste. ¿Y por qué nunca pasa nada entre nosotros? ¿Tú qué quieres exactamente? Todo sale mal. Son las brujas, los enanos, los demonios. La causa me da igual. I need something to eat. Todo sale mal. Life is, life is so weird. People need love. I can explain to you everything about computers, about rockets, about cars. But about the woman, I know nothing. Eso es complicado. Eso es lo que hubiera dado yo por qué pasaba esto hace diez años. Hola, Laura, ¿qué tal? Pues mira, tengo el vino abierto, la ensalada en la mesa, la plancha encendida y la carne a punto de ponerla. ¿Cómo? Como que no la ponga. Venga esto que va a regalar un cumpleaños. Lo dicho Noel. Ahora que sé. Digo adiós a la familia. Ey, ey, papá. Ey, ey. Digo adiós a la amistad. Ey. Y un amor que era pa' siempre. Y nos vamos a beber juntos. Se quedan stand-by. Me estás engañando. No te estoy engañando. A un hermano no se te engaña. Esto es lo que hay. Y a unos padres tampoco. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Déjate creer. Vale, y lo estoy diciendo para que lo escuches. Yo ahora vivo solo, pero no me siento solo. Y tengo pánico a que te vengas a vivir. Un día te vayas y me siento solo. ¡Ah! ¡Hace el cumpleaños! ¿A qué no sabes lo que es un CD, cabrón? ¡Hace el minato! Te levantas por la mañana, te tomas una cerveza y decides que te quieres ir con mi hijo a Lanzarote una semana a pensar. ¿Qué estás pensando? ¿Cuánto tiempo hace que no haces el amor? ¡Uf! Mucho.